Content Samurai es la forma más rápida y fácil de crear videos sin tener experiencia previa. En un momento te mostraré cómo funciona. Lo que debes saber primero es por qué hoy en día el formato de video es crítico. Estadísticas reales muestran que en 2017 más del 70% de todo el tráfico en la web proviene de video. ¿Sabías que el contenido publicado en Facebook creado con videos es compartido dos veces más a menudo que los artículos que son solo imágenes? El formato de video produce un efecto viral, el cual es más fácil de ser consumido y compartido en las redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, etc. ¿Sabías que el contenido consumido por estadounidenses entre las edades de 18 y 34 años en YouTube ahora alcanza a cualquier compañía de cable y sigue creciendo rápidamente? El formato de video de hecho es tan superior al contenido de texto que los motores de búsqueda ahora favorecen en los resultados de búsqueda. Incluso si los videos son más nuevos y tienen menos autoridad que un artículo más antiguo o publicación de blog. Bueno, esto significa que ya no tienes muchas opciones y decidir cómo entregar o no contenido a través de video digital. Seamos realistas, el video es ahora la forma principal en que la gente quiere aprender, buscar información, comprar e interactuar con tus clientes o las personas a las cuales quiere entregar tu mensaje. El único problema es que para la mayoría de los emprendedores y dueños de negocios que piensan que crear videos es increíblemente intimidante y toma mucho tiempo para aprender a crear un video, y normalmente es muy caro. Por esta razón, Content Samurai es el primer sistema el cual permite crear videos increíblemente de larga duración, sin conocimientos de edición, complicados o bien gastar mucho tiempo y dinero aprendiendo cómo hacerlo. Y con este sistema no tienes que pagarle un camarógrafo un montón de dinero, ahora puedes hacerlo tú mismo. Acompáñame, te explico cómo funciona Content Samurai. Muy bien, ya estamos dentro de Content Samurai, este como Backoffice es donde creamos nuestro video donde toda la magia sucede. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un tipo de formato del que queremos, hay distintos colores, distintas combinaciones, se puede ver ahí verdes con cambio de la letra, amarillo, rojo, etc. Cualquier combinación que tú quieras usar, lo puedes cambiar acá el formato, depende de lo que estés buscando, el tipo de mensaje que quieres entregar, el tipo de mercado, a quien te quieres dirigir, hay de, por ejemplo, de Christmas, de Navidad, hay templates que están ya creados con fotos, etc., 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 ok. Vamos a elegir este, ok. Supongamos que este es el formato que queremos elegir. Ahora, el siguiente paso es ir a donde dice acá Script y aquí es donde vamos a copiar y pegar nuestro texto. En este caso yo tengo un texto listo, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, en esta parte donde está el script. Pero así de fácil, se copia y se pega el texto. El siguiente paso es crear los slides. Vamos acá donde dice este botón. Y acá el sistema está creando nuestros slides y va a ver en un segundo que ya, miren, cosa de segundo, ya nuestro video está creado. Y ahora el siguiente paso es que vamos a añadir nuestra, nuestra voz a este video para que tenga más acción y para que puedas ver lo interactivo que este video va a quedar, ok. Aquí te estoy mostrando todos los slides que el sistema creó en cosa de segundo. Y ahora el siguiente paso tenemos que hacer clic acá y agregar nuestra voz. Vamos acá donde dice Record Your Voice y básicamente hacemos Record. Voy a hacer un ejemplo acá. Record. Content Samurai es la forma más rápida y fácil de crear videos sin tener experiencia previa. ¿Lo escuchamos? Content Samurai es la forma más rápida y fácil de crear videos sin tener experiencia previa. Y así de simple, una vez que completamos todo el texto, hacemos clic donde dice Preview Your Video. Y una vez que grabamos todos los textos, vamos acá donde dice Download y bajamos nuestro video. Generamos nuestro video y lo bajamos. Así de simple, en cosa de minutos vas a tener tu propio video, el cual lo puedes compartir a través de las redes sociales o hacer marketing para tu negocio. Bien, eso es a grande rasgo lo que quería mostrarte. Este Content Samurai, este software, tiene una invitación de 7 días gratis. Y lo puedes probar gratis y después tiene un costo mensual. Te invito a que lo revise y crees tu primer video ahora. ¿Ok? Que esté muy bien y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.